Hoy visitamos a una prestigiosa psicóloga, ella es Hortensia Cuadrado, la conocemos hace mucho tiempo, muchos años, ella ha trabajado en sitios de mucho renombre, luego se ha dedicado una etapa más al cuidado de los animales, que ella los adora y siempre está en las asociaciones ayudando, tiene un corazón de oro y yo lo aprecio muchísimo Hortensia, aunque no muchas veces nos podamos ver o podamos de verdad estar aquí juntas en una entrevista, pero hoy, digo de hoy, no falla. Así que Hortensia, muchas gracias por recibirnos aquí en tu casa, donde tienes tu gabinete de psicología y donde ayudan muchas personas. Gracias Elena, en principio, gracias a vosotros por haber venido, por estar aquí. Sí, yo tengo un nuevo proyecto ahora mismo en mente, después de que hemos pasado la pandemia, yo me he dado cuenta de que hay muchísima gente que aunque no tenga una patología realmente asociada o diagnosticada, sí hay mucha gente que necesita hablar, que necesita que le escuchen, que lo hemos pasado muy mal, hemos estado muy encerrados. Hemos dependido mucho de la tecnología y yo soy muy partidaria del condado humano, yo soy muy partidaria del piel con piel y entonces he decidido que aquí en casa, que tengo mi despacho, voy a abrir una consulta, una consulta que quiero que sea totalmente diferente a lo que hay. Quiero un proyecto nuevo. Nosotros, vamos a ver, yo me he encontrado con que hay gente que pide una cita y tardan seis meses en dársela. Citas que son telefónicas, mucha gente que tiene hándicapes porque, por ejemplo, pues tiene un bebé y no se lo puede llevar o tiene incluso su mascota que es su vida y tampoco se la puede llevar. Entonces esto todo lo quiero quitar. Quiero límites fuera, ¿vale? Mis consultas van a ser unas consultas abiertas, van a ser unas consultas sin contrarreloj. Bueno, si te tienes que traer a tu bebé porque no puedes dejarlo en casa con nadie, te lo traes. Si te quieres traer a tu mascota, no pasa nada, ya lo ves, la mía no para, te lo traes también. No pasa nada, quiero que no haya límites, quiero que sea algo, como te decía, íntimo. Quiero que la gente se abra, quiero que la gente hable, quiero que la gente se desahogue, quiero evitar depresiones, quiero evitar suicidios. Se está aumentando muchísimo el número de suicidios, desgraciadamente, después de esta pandemia. Creo que la gente necesita ayuda. Yo tengo tiempo y estoy aquí y lo vamos a intentar. Vamos a intentar un proyecto nuevo a ver si funciona. Sí, yo lo he interpretado un poco en el bulo también, en esta entrevista también, con relación a que muchas veces decimos, tienes que ir a un psicólogo. Y dicen, no, yo no estoy loco. No se trata de eso, no se trata de la ayuda. Porque cuando estamos enfermos, y yo digo siempre, de que bueno, tú vas al médico, ¿no? ¿Y cuándo te duele el alma? ¿Y cuándo el alma está herida? ¿Cómo se trata eso? ¿A quién acudimos? ¿No? Pues yo creo que ahí está. Buscamos ayuda. Claro que sí, es que tienes toda la razón. La mentalidad que tiene la gente de que no voy al psicólogo porque no estoy loco. Por supuesto que no, los psicólogos no tratamos. Yo soy psicóloga clínica, ¿no? Entonces sí es verdad que yo puedo tratar un poco lo que son depresiones, esquizofrenia, muchos productos. Pero todo eso lo hacemos siempre combinado con un psiquiatra. Es decir, el psicólogo simplemente lo que trata es una modificación de la conducta. Son echarte una mano cuando tú no puedes enfrentarte a ciertas situaciones que hay en la vida. No son, digamos, problemas graves como puede ser una psicosis, una esquizofrenia, no. Nosotros tratamos ese típico problema, ese dolor en el alma. Yo siempre me gusta calificarnos un poco como los médicos del alma, ¿no? Entonces, si tú te rompes una pierna y no tienes ningún problema en ir a un traumatólogo que te vea y que te opere, pues chicas, si se te rompe el alma o se te rompe la vida, pues porque tienes una pérdida, porque no sabes cómo afrontar un divorcio, como no sabes cómo afrontar una pérdida de un trabajo, miles de cosas que ocurren en la vida. O sea, busca ayuda y nosotros estamos aquí. Yo no voy a solucionarte el problema, pero sí te voy a dar la mano. Sí te voy a dar la mano y te voy a decir, digamos, los caminos, los cauces que puedes encontrar para salir adelante, ¿no? Entonces, yo creo que cada día más somos necesarios, te lo digo de verdad. De verdad, bueno, fíjate que hay países que realmente tienen, todos tienen un psicólogo, todas las personas tienen su psicólogo y es una cosa tan normal, ¿sabes? Tan normal como ir a comprar, como irte al médico, o sea, y es, y ayuda muchísimo, e incluso para desahogarte, para contar tus problemas, para que una persona con esa mente abierta, como tiene un psicólogo que había estudiado y preparado para ello, podáis orientar, ¿no? Es que yo creo que sí, o sea, yo creo que somos importantes, ya te digo, para deciros los caminos que esa persona puede escoger. Yo no voy a solucionarlo por esa persona, pero lo que te decía antes, sí voy a ayudarla, sí voy a darle las herramientas necesarias, pues para que salga de esa depresión, para que salga de esos problemas, para que empiece como a revivir otra vez, ¿no? Entonces, es, pues bueno, intentar ayudar de la mejor manera posible y es un proyecto que quiero hacer ahora y ya te digo, quitando un poco todos esos límites, porque yo me he encontrado a lo largo de esta pandemia gente que me ha llamado y que a lo mejor te pedía consulta, pero me decía, es que no puedo dejar a mi niño o es que las mascotas han ayudado muchísimo, Elena, tú lo sabes, se han comprado cantidad de mascotas porque la gente se sentía sola. La soledad hoy es el mal de nuestro tiempo. Entonces, hay que también enseñar a la gente a vivir en soledad, porque la soledad a veces se puede convertir en tu mejor amiga o en tu mayor enemiga, pero cuando soledad es buscada, la soledad es tu amiga. El problema de la soledad es cuando se te obliga a estar en soledad, ¿no? Entonces, pues bueno, ayudar eso, ayudar a una pérdida. En España, lo he comentado precisamente con una amiga con la que está aquí con nosotros, que no hay cultura de la muerte. La muerte es un tema tabú. Creo que los psicólogos tenemos ahí una labor muy grande, porque ha habido muchos muertos en esta pandemia, ha habido muchas pérdidas, muchas familias que han perdido a abuelos, a mucha gente. Entonces, creo que deberíamos también ayudar a esa gente a superar los duelos, que es muy importante, que no se queden estancadas, que piensen que la muerte es parte de la vida, que empezamos a morir desde el momento en que nacemos, que sí es muy doloroso, pero que hay que estar preparados, hay que estar preparados. Y este es un momento precisamente que hay que ayudar a mucha gente a pasar el duelo, porque ha habido muchas víctimas, muchas, y desgraciadamente sigue habiéndolas. Sí, es muy necesario tener un psicólogo en nuestras vidas para que nos oriente y nos ayude. También hay un tema ahí que se escucha mucho hablar, y es de los niños también, ¿no? De los niños, o tanto para la alimentación como para los estudios, niños que han ido muy bien en la escuela de Buena Primera, es un fracaso, ¿por qué se da estas cosas? ¿Por qué no? Estas cosas también se pueden solucionar, ¿no? Por supuesto que sí, se pueden tratar. ¿Por qué un niño puede cambiar su conducta de la noche a la mañana? ¿Por qué un niño que era de sacar unas notas maravillosas, de repente se viene abajo y estás viendo que suspende continuamente? Busquemos el problema. El problema no es buscarle a un profesor particular, el problema es buscar por qué ese niño ha cambiado esa forma de comportamiento, qué ha pasado en esa casa. Normalmente siempre hay algo que está ahí subyacente, ¿sabes? Puede haber un problema familiar, puede haber, yo qué sé, un divorcio en la familia, puede que el niño haya perdido a alguien. Es importante buscar las causas. Los psicólogos buscamos las causas, no damos medicación para que el paciente esté atontadillos todo el día, no. No, nosotros buscamos la causa, buceamos en ese interior, ¿no? Y entonces sale, tiene que haber una catarsis. La persona tiene que romperse, tiene que contarte qué le pasa, desahogarse. Porque le da miedo, porque no quiere, no sé, de alguna manera hay una persona, una tercera persona que sí puede escucharlo, ¿no? Y se siente que yo me he liberado también. También porque es neutral. Tú piensas también que influye muchas veces eso, porque yo cuando trato con adolescentes, ellos es verdad que a lo mejor tienen el apoyo de lo que llamamos sus iguales, ¿no? El grupo de iguales que son, y que les pueden contar sus cosas. Pero el psicólogo es neutral. El psicólogo escucha una parte, escucha la otra, y ahí es donde se busca la salida. Entonces, a veces es importante, ¿no? Qué labor más bonita que hacen los psicólogos por ayudar en tantos aspectos de la vida. Porque en todo se puede buscar una solución. Y acudir a alguien, ¿no? Que sea neutral, como bien ha dicho Hortensia. Hortensia, a ver cómo te gusta tu profesión. Yo lo sé porque te conozco hace años y sé que te gusta, ¿no? Y una persona que ama a los animales como tú lo amas, tiene que ser realmente de corazón, ¿no? Cuando tú empezaste a estudiar, ¿qué te movió, ¿no? A estudiar, por ejemplo, psicología. Bueno, a mí me movió a estudiar psicología un acontecimiento desgraciado que ocurrió en mi vida, que me empecé a preguntar el porqué de muchas cosas. Yo no lo había hecho. Mi carrera fue filología, filología inglesa, toda mi vida. Pero yo empecé a estudiar psicología con muchos años. Hay una pérdida importante en mi vida. Bueno, pues una falta importante. Y a partir de ahí empiezas a preguntarte el porqué de muchas cosas. Empiezas a preguntarte qué es lo que está pasando, por qué no puedo entender muchas cosas y por qué... Y bueno, empiezas a sentir empatía. Lo que eran mis amigos, por ejemplo, entendieron perfectamente que yo volviera a estudiar psicología, volviera a la facultad, volviera a hacer un doctorado, que yo, aparte de licenciada, yo estoy doctorada en psicología clínica. Hice una tesis basada en la memoria a lo largo del tiempo en adolescentes con problemas. Y bueno, en eso se basó mi tesis. Estuve en la facultad trabajando. Y a partir de ahí desarrollé también mucho con las mujeres maltratadas. Yo aquí en Marbella he trabajado con Marbella Voluntaria también. Y aparte de, bueno, otros sitios y tal. Y bueno, pues se desarrolló ahí mi empatía. Ya te digo, mis amigos, cuando dije que volvía, me decían psicología, ¿verdad? Porque a mí esa era la persona que le contaban sus penas, le pedían ayuda. Entonces, era un poco la psicóloga en potencia, ¿no? Y nada, y a partir de ahí adoro la psicología. Es que de verdad, Elena, no te puedes imaginar lo que es. Tener un paciente que a lo mejor te llega destrozado, con una depresión de caballo, que te dice, no quiero vivir, la vida no tiene sentido para mí, no tengo motivo para levantarme por la mañana. Y ves que al cabo, a lo mejor, de unos meses, porque sí hay que reconocer que la psicología no es una sesión, ¿vale? La psicología es un periodo largo, es un camino. Está bien que lo diga, porque... Sí, es importante que no pensemos que no es lo mismo que ir a un médico que te da una receta, la firmas, te tomas una pastilla y ya está. No, el psicólogo, date cuenta, que interioriza, busca problemas, eso lleva tiempo, ¿vale? Lleva tiempo. Entonces pensemos que es un periodo largo, pero que también, lo que te decía antes, la satisfacción de ver que esa persona empieza a sonreír, empieza a encontrar motivos, empieza, te da las gracias, te dice, es que Hortensia ha vuelto a vivir, es que mi vida no tenía sentido y ahora de repente tengo ilusión, tengo un trabajo, me voy a hacer planes. O sea, es que no hay mayor recompensa para un psicólogo que ver eso en un paciente. O sea, eso no hay dinero que lo paga, aquí no estamos hablando de dinero, que eso es otra de las cosas que te quería comentar también. Yo sé que los psicólogos somos caros, yo sé que los psicólogos al tardar tiempo en hacer una terapia resultamos caros. Mis consultas no van a ser caras, mis consultas van a tener precio de crisis, ¿vale? Que nadie piense que va a tener que pagar 100 euros como se está pagando 100 o 150 a un psicólogo. No, yo voy a cobrar unos precios, ya te digo, de crisis y un poco simbólicos, ¿vale? Ese es otro punto también a tener en cuenta. Esto no lo hago por dinero, no lo hago por querer, eso habría una consulta para ganar dinero, lo hago un poco por otros motivos personales y por muchas cosas que han pasado en esta pandemia. Y, bueno, eso también quería comentarlo porque quería también que lo supierais. Me lo diga, porque además lo importante es decir que vais a estar en buenas manos, en buenas manos, en buenísimas manos. Muchas cosas están en la mente y hace falta que una persona nos libere de esto. Y la verdad es que te apreciamos muchísimo, Hortensia lo sabe. No sé si ahí tienes una página web, un teléfono de contacto para las personas que quieran. Un teléfono de contacto sí lo podemos dejar. A mí, bueno, me podéis encontrar en Facebook si queréis, pero aparte de eso, mi teléfono es el... De momento ya te digo, como no voy a abrir el gabinete, que lo vamos a hacer aquí, 669-5359-67. Ese es el teléfono para ponerse en contacto conmigo cuando queráis. El horario está abierto, ¿vale? No va a haber rigidez. Por favor, que alguien entienda que esto es un proyecto nuevo, un proyecto que no hay rigidez. En mi casa tenéis la oportunidad hasta de poder aparcar, cosa que a veces es difícil en el centro y que tienes que pagar un parking. Tenéis oportunidad de apagar. Podéis venir, ya digo, con un familiar, con un niño, con un cachorro, con un bebé, con un perrillo, con quien queráis. Está rotando, ¿eh? Está rotando divino, ¿eh? Así sí. Con mami, ¿eh? ¿Qué quieres? Así sí. Pero bueno, ¿qué es lo que te digo? Quiero quitar fronteras, quiero quitar límites, quiero que no haya disculpas para decir es que no puedo ir porque me va a dar dentro de tres meses, que no puedo ir porque no tengo el niño. No, vamos a quitar bloqueos, vamos a quitar límites, vamos a quitar todo y vamos a hacerlo de una forma íntima, de una forma cordial y que salga lo que Dios quiera. ¿Qué te parece si nos enseña tu despacho, tu sitio de trabajo, ¿no? Porque sería el primer paso, ¿no? Cuando una persona viene aquí, ¿no? Es el primer paso. Entonces vamos a ver cuál es el primer paso de aquí de venir a una consulta, de buscar ayuda aquí en esta ocasión con nuestra querida Hortensia. Gracias, Hortensia. Vamos. Nada, pues esto es el despacho donde tendríamos las sesiones y como veis es algo en mi casa, es una habitación sencilla que lo único que queremos es eso, intimidad y que encontremos la luz al final del túnel juntas.